Buenos días, la vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial de Banesco Banco Universal está con nosotros para traernos la información del presupuesto participativo, un examen de locución. Buenos días, Rosa María Tencio. Buenos días, Goya Sumosa, ¿cómo te va? Agradecida con tu audiencia. Estoy hablando con un lápiz metido en la boca por si acaso. La articulación muy temprano. Mira, estamos muy contentos de poder hacer esta comunicación contigo porque siempre nos traes buenas noticias durante estos tiempos difíciles para todos que conocemos pero van a otorgar un capital semilla importante. Cuéntanos, Rosa María Tencio. Bueno, se trata una vez más del presupuesto participativo para emprendedores de Banesco que no es más que la fusión entre dos grandes programas que ya tienen más de 16 años. El programa de formación de microempresarios y el presupuesto participativo. Estos dos se unen para crear desde hace tres años un nuevo programa que se llama Presupuesto Participativo para Emprendedores, que es ahora una oferta, digamos, una convocatoria para la postulación de proyectos, ideas de negocios que estén ya iniciadas, digamos, con un plan de negocio previsto que van a competir en tres regiones de Venezuela. Es decir, hay tres presupuestos participativos para emprendedores, uno en la región oriental Guayana, otra en la región central Los Llanos y otra en la región occidental y Los Andes. Entonces, en cada uno de ellos abrimos la convocatoria para que todos aquellos que hicieron, que cursaron el presupuesto, el programa de formación de microempresarios, si hoy tienen una pequeña empresa, un negocio iniciando, vengan y postulen un proyecto puntual dentro de su negocio para acceder a estos fondos no reembolsables que en cada uno de los casos, en cada una de las regiones de Venezuela serían 128 mil bolívares no reembolsables. Eso es lo más importante. Oye, me encanta que se haya mantenido durante estos dos años esta promoción desde el 2022 para apoyar los negocios en desarrollo y que mucha gente piensa que, ay, no, pero seguramente eso es muy exclusivo, de pronto solamente son para ahorristas, de pronto solamente son para clientes del banco. ¿Hay esa participación si envían todos los recaudos como están indicados para fortalecer esta economía local, no? Sí, no tienen que ser clientes del banco. El requisito fundamental es haber cursado el programa de formación de microempresarios en alguna de sus ediciones anteriores que, como ya tú sabes, tiene 16 años andando. Entonces, bueno, son muchas personas, muchos emprendedores que han pasado por ahí. Algunos se han dedicado a sus ideas iniciales de emprendimiento, otros han cambiado, tienen nuevas ideas de negocio, pero para todos aquellos que estén alertas y que puedan en este momento, en cualquiera de las tres regiones de Venezuela, presentar un proyecto puntual para su negocio. Fíjate cuál es la diferencia. El presupuesto participativo, nuestro programa tradicional, que ya tiene 16 años, está destinado a organizaciones de desarrollo social que apoyan la salud y la educación formalmente. Y el presupuesto y el programa de formación de microempresarios es para formar a todo aquel que quiera recibir herramientas básicas para iniciar un negocio, llevarlo adelante, crear una especie de gobierno corporativo mínimo, hacer una nómina, atender la logística, etc. Era un pequeño negocio. Entonces, ese señor que hizo el programa, cursó el programa de formación de microempresarios, si tuvo éxito en llevar adelante su negocio, ahora tiene la posibilidad de optar por este presupuesto participativo que está destinado a pequeños negocios, pero a pequeños negocios de personas que hicieron el programa de formación de microempresarios y que tengan al menos una línea, digamos, un flujo de trabajo pautado y que ya tenga alguna experiencia, si sea corta. Y este tipo de fondos puede servir para comprar un equipo, para comprar insumos o para registrar el negocio, formalizar su registro. Fíjate, el año pasado, que es el tercer edición en este año, el año pasado tuvimos tres ganadores en cada uno de los sectores de Venezuela. Uno fue el que ganó, yo siempre pensé que los andinos compitiendo con los julianos era muy desigual por sus capacidades y condiciones, bueno, de los servicios públicos y todas estas cosas. Y fíjate que quien ganó seleccionado, después de un proceso largo de selección y luego de calificación, ganó un equipo de ingenieros agrónomos de Mérida que se encargan de producir fertilizantes no químicos, sin adictivos químicos, orgánicos para, y además hacen consultoría para los productores de la zona de Mérida. ¡Qué bien! En el caso de Lara, por ejemplo, ganó una panadería que se llama Panadería Juan de Dios, Pan de Dios, que se organizaron durante la pandemia. Era una familia que sabían hacer pancitos. Y durante la pandemia, cuando ese barrio donde están ubicados quedó absolutamente aislados, ellos se dedicaron a hacer panes y a mantener a la gente alimentada en esa zona que estaba aislada por gasolina, por agua, por un montón de cosas. Hoy día tienen una purificadora de leche, compraron unas mezcladoras para hacer pan. Hay muchas, hay muy buenas experiencias de emprendimiento que parecen mínimos, pero que son, que activan ciertas economías locales, que además satisfacen alguna necesidad de su entorno inmediato. Y bueno, a esos señores son los que estamos apuntando. Me parece maravilloso. Que están regados por toda Venezuela y que con seguridad siempre van a apreciar un dinero líquido que no tiene que ser reembolsado. Es maravilloso escuchar esta historia y yo me imagino que la revisión exhaustiva debe ser muy conmovedora porque estamos hablando precisamente de toda la situación país y como durante estos años han sucedido varias, varios altercados en el desarrollo empresarial, el desarrollo comunitario, el desarrollo educacional y que aparezcan estas comunidades organizándose con tanto empuje, con tanta constancia. Me parece maravilloso que este Capital Semilla pueda pues iniciar o fomentar que ese negocio se mantenga en cualquiera de estos destinos como has mencionado. El primero de ellos, región capital y central. El segundo en la región oriental, que incluye los llanos y guayanas, Anzuategui, Amazonas, Bolívar, de Tamacuro, Monagas, Nueva Esparta, Azucre y Apure, y la región occidental y andina, Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Barinas, Mérida, Tachira, Trujillo y Zulia. Cada jornada, cada sector tiene su jornada de investigación y de proceso. Sí, claro, cada uno de los sectores, el año pasado recibimos casi 200 postulados por cada una de las regiones. ¡Guau! Calcula, revisamos 600 proyectos, unos muy atómicos y los otros, y muchos muy sencillos. Y todos los que ganaron estaban dentro de la gama de los que tuvieron pocos recursos para presentar sus postulaciones. Ahí te das cuenta de la creatividad y del ingenio que tiene el venezolano para poder expresar lo que quiere expresar, su idea, o si quiere comunicar alguna intención o alguna cosa de la que se siente honrado y orgulloso. Esto es lo que yo creo que Vanesco percibe. Un poco persigue es impulsar, o sea, incentivar ese ingenio propio de los venezolanos para salir adelante, para crear una idea nueva que además satisface las necesidades y coopera con su entorno inmediato. A eso es que estamos apuntos, la verdad. Recuerden entonces que para solicitarlo pueden revisar en la página de Vanesco esta información para que culminen con éxito primero el programa de formación de microempresarios y luego estos fondos van a acompañar la generación de negocios sustentables para fortalecer esa economía como es la tradición de este programa de Vanesco. Vamos a recordarles dónde pueden conseguir primero el programa de formación de microempresarios y luego esta política. El programa de formación de microempresarios está permanentemente abriendo nuevos cursos y nuevas... nosotros tenemos tres, cuatro plataformas híbridas, digamos, en el sentido de clases directas y clases, digamos, que puedes descargar, que ya han sido cargadas previas en remoto. Pero además hay una serie de cursos que se dan de manera presencial, tenemos el aval para el programa de formación de microempresarios, tenemos el aval de la Universidad Central de Venezuela y de otras instituciones que han estado con nosotros de la mano durante estos 16 años. Pero en este momento, digamos, si hay alguno que no ha terminado el curso, probablemente pueda postularse para el año que viene. Pero todos esos que algún día hicieron el programa de formación de microempresarios, se lo pueden plantear ahora como una oportunidad. Y la información está toda en vanesco.com. En el área de Somos Vanesco hay esta responsabilidad social y ahí si ustedes meten presupuesto participativo para microempresarios en Google, les va a aparecer toda la información de los recaudos y los requisitos para la postulación. Maravillosa noticia. Buenas noticias. Eso es lo que me encanta que nosotros podamos desde aquí poder difundir esta buena noticia con Rosa María Atencio, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de Vanesco Banco Universal y es la política de responsabilidad social empresarial que tiene como pilar fomentar esta educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos. Así que esta es la tercera edición del presupuesto participativo para emprendedores 2024. Así que a certificarse, a buscar vanesco.com y cualquier cosa, esta entrevista con todo y con esta entrada titubeante. Atropellada. Atropellada con Rosa María Atencio. Esto queda colgado en nuestro canal de YouTube. Mundo UR Regiones es Goya para que ustedes se enteren si tomaron esta entrevista por la mitad. La convocatoria está abierta hasta el 29 de septiembre. Rosa María, muchas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ti Goya y a toda tu audiencia que siempre conseguimos que a partir de la difusión que tú haces de nuestras buenas noticias, la gente participe en nuestros proyectos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. En nombre de Vanesco, Banco Universal. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias por esta confianza. Y recuerden, esta convocatoria estará abierta hasta el 29 de septiembre. Conversamos con Rosa María Atencio, Vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de Vanesco, Banco Universal. 9.54 minutos de mañana en Éxitos 89.7.